Mire, ya no hay condonación de impuestos, o sea, ya no se condona impuesto a nadie, eso era un abuso, era un acto de corrupción, aunque existiera la facultad legal, porque no pagaban impuestos, los meros, meros, los machuchones, no pagaban. Piensen en una empresa importante, piensen en un banco importante, pues no pagaba. Ahora, esa empresa, ese banco que están pensando, no puedo decirlo porque hay un secreto que se debe de conservarse, además porque lo pasado pasado, ahora ya es hacia adelante, nada de condonación de impuestos. Incluso no va a quedar sólo en el decreto que firmé, estoy pidiendo reformar el artículo 28 de la Constitución para que quede prohibido. Entonces, ya eso se termina. Esto de la doble facturación o de la facturación falsa, lo mismo, se convierte en delito grave. No era delito grave, lo recuerdo, la corrupción, no era delito grave el fraude electoral, no era delito grave la defraudación fiscal. Ahora, todo eso es delito grave. Ahora, ¿qué pasaba? Iban a la cárcel y salían por una fianza, ahora no van a poder salir con fianza, y eso que se sepa. Bien. Y lo mismo, si los jueces siguen dejando en libertad presuntos delincuentes, vamos a seguir insistiendo en que debe de reformarse el Poder Judicial, con todo respeto. Y esta propuesta de los empresarios la vamos a analizar, no la descartamos, para que no se tarden las retenciones y buscar simplificar lo más que se pueda. No ver al contribuyente como un delincuente en potencia. Estamos a punto también de que se apruebe una ley de confianza ciudadana, que va en ese sentido. Entonces, no descartamos esa posibilidad. Yo lo que quiero es que todos actuemos de manera responsable y que no haya privilegios, porque no es justo. ¿Cómo va a ser que las grandes empresas, los grandes bancos no paguen impuestos? Y todos los ciudadanos estamos obligados a hacerlo, la gente más humilde, la gente más pobre. Todo lo que hicieron en los cambios, reformas en el periodo neoliberal fue para proteger a los grandes, llamados contribuyentes y cargaron todo el cobro de impuesto a las clases medias y a las clases populares. Porque no olviden que aumentaron el IVA en el periodo. Y el mismo incremento de la gasolina es un impuesto cobrado a la gente. No se acuerdan lo que dijo hace poco un secretario de Hacienda del periodo neoliberal que no afectaba el aumento en la gasolina a la mayoría de los mexicanos porque no tenían carro. Y es de esos afamados, tecnócratas aplaudidos, así se atrevió a decir que si aumentaba la gasolina no le afectaba a la gente, porque la gente no tenía carro, no se movía en automóvil, entonces no había ningún problema. Y eran eminencias, todavía se les reconocen las columnas, los expertos, los financieros.